La monarca dio un paso adelante en medio de los escándalos familiares que rodean la corona. Luego de los casi nulos acercamientos que tuvo la reina Isabel con sus nietos en los actos de despedida al duque de Edimburgo, la corona británica estaría dando un paso adelante para acercarse a una de las figuras que más se ha encontrado en portada de los medios en los últimos días, el príncipe Harry, y este acercamiento llevaría sin duda a considerar un encuentro con la familia completa, ahora que se ha hecho más grande con el nacimiento de Lilibet Diana. La monarca británica ha realizado una invitación formal al príncipe Harry y a Meghan Markle a una comida en el castillo de Windsor el mes que viene, según asegura una fuente cercana. El motivo sería el reciente nacimiento de la hija del príncipe Harry y Meghan Markle, así como el nombre elegido por la pareja Lilibet Diana, en honor a la monarca y a quien sería la abuela de la pequeña, Lady Di. Estos aspectos habrían motivado a Isabel a dar el primer paso en una reconciliación con su nieto tras las duras acusaciones del príncipe Harry a la corona en su última entrevista. El almuerzo tendría lugar cuando Harry vuele desde California para la inauguración de la estatua de la princesa Diana prevista para el próximo mes, un evento que se llevará a cabo como parte de los homenajes a la princesa Diana de Gales, por lo que sería la celebración de los 60 años de... Es un gesto típicamente magnánimo de su majestad. El almuerzo será una oportunidad para que hablen sobre sus cosas. El pasado mes de abril, la reina Isabel marcó su reaparición pública luego del duelo que mantuvo por la partida de su esposo, el duque de Edimburgo. En ese momento, agradeció los gestos de apoyo que recibió la Casa Real. A mi familia y a mí nos gustaría agradecer todo el apoyo y la amabilidad que se nos ha mostrado estos días. Estamos profundamente conmovidos y continuaremos recordando el extraordinario impacto que tuvo Felipe en un número incontable de personas a lo largo de su vida. La monarca, rezaba un comunicado de la madre, así, la monarca se mantiene al pie de sus compromisos laborales a pesar del vacío que le deja la ausencia de Felipe y mientras se esperan varios actos públicos en conmemoración de la memoria de Diana de Gales, los cuales tendrán lugar durante varios días del mes de junio y donde se espera la participación de más miembros de la familia real. Gracias por ver el video.